Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy, les traemos una historia escalofriante que tiene lugar en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, Alaska. Prepárense para adentrarse en una pesadilla de la vida real mientras cazamos a una presa en el salvaje norte. Hoy les contaremos la historia de Robert Hansen, un hombre aparentemente común que se convirtió en un monstruo acechando en los bosques de Alaska. Su historia es intrigante y perturbadora, llena de giros inesperados y horrores indescriptibles. A medida que profundicemos en los detalles de este caso, les prometo que serán testigos de una historia que los mantendrá al borde de sus asientos hasta el último segundo. No podrán apartar la mirada de la pantalla mientras desentrañamos los secretos de este depredador despiadado. Así que, si están listos para embarcarse en este escalofriante viaje al norte, los invito a quedarse hasta el final del vídeo. Les aseguro que no se arrepentirán. Recuerden darle like al vídeo, suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios al terminar. Sus apoyos son fundamentales para mantenernos creando contenido de calidad como este. Comencemos. Hola a todos los lectores curiosos y aventureros. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante y aterradora que tiene lugar en las heladas tierras del salvaje, norte de Alaska. Nuestro protagonista es Robert Hansen, un hombre aparentemente común que, bajo esa fachada, esconde una oscura obsesión, la caza de seres humanos. Imagínate por un momento estar en un lugar remoto, donde la civilización se desvanece y solo quedan vastas extensiones de bosques, montañas y glaciares. Es aquí, en este escenario implacable, donde Hansen lleva a cabo su siniestro juego. El frío extremo y la soledad son su aliado perfecto para acechar a sus víctimas sin ser detectado. Hansen comenzó su carrera delictiva en la década de 1970, cuando Alaska todavía era un territorio poco poblado y con escasa infraestructura. Aprovechándose de la falta de vigilancia y la dificultad para rastrear personas en este vasto territorio, el asesino seleccionaba cuidadosamente a sus presas. Su modus operandi era meticuloso. Hansen buscaba mujeres jóvenes que parecieran vulnerables, en su mayoría prostitutas o bailarinas exóticas. Las atraía prometiéndoles dinero o favores, y una vez que caían en su trampa, las llevaba a las profundidades del bosque, donde nadie podría oír sus gritos de auxilio. Pero lo más aterrador de todo esto es que Hansen no quería simplemente asesinar a sus víctimas. Él disfrutaba de la caza, de la sensación de ser un depredador persiguiendo a su presa. Las dejaba escapar en medio del bosque y luego las perseguía como si fueran animales salvajes. Al capturarlas, las torturaba y finalmente les arrebataba la vida. Durante más de una década, Hansen logró evadir a las autoridades, dejando tras de sí un rastro de cuerpos y familias destrozadas. Fue solo en 1983, cuando una de sus víctimas logró escapar y contar su historia, que la policía comenzó a sospechar de él. Tras una minuciosa investigación, las pruebas contra Hansen se acumularon y finalmente fue arrestado. En 1984, fue condenado por múltiples cargos de asesinato y rapto. Aunque intentó negar su culpabilidad, las evidencias en su contra eran abrumadoras. La historia de Robert Hansen es un recordatorio escalofriante de cómo el mal puede esconderse detrás de una apariencia normal. Nos hace cuestionarnos qué oscuros secretos pueden ocultar las personas que nos rodean. Incluso en los lugares más remotos y aparentemente pacíficos. Alaska, con su belleza natural y su vastedad indomable. Se convierte en el escenario perfecto para que las pesadillas se hagan realidad. ¿Quién podría imaginar que tras esos majestuosos paisajes se escondía un depredador humano? Y así, nos adentramos en esta historia que combina lo macabro y lo misterioso. Congelando nuestros sentidos y manteniéndonos alerta. ¿Podremos descubrir qué llevó a Robert Hansen a cometer tales atrocidades? ¿Qué impulsos perversos se esconden en las profundidades de su mente retorcida? En los siguientes capítulos, seguiremos desentrañando los detalles de esta pesadilla en Alaska. Para comprender mejor la mente y los motivos de este cazador despiadado, prepárense para adentrarse en un viaje oscuro y perturbador, donde cada giro de los acontecimientos nos sumerge aún más en la obsesión mortal de Robert Hansen. ¿Están listos para enfrentar el terror que se esconde en el salvaje norte? Acompáñenme y descubramos juntos la historia de Robert Hansen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!